Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Marvy Cakes. Hoy vengo con una sorpresa maravillosa para todas esas personas que aman la Nutella. La Nutella tiene muy mala fama en cuanto a la salud y todo, pero es que es tan rica que es casi imposible resistirse a ese sabor. Pero nada, surgieron estas galletas de Nutella, se pusieron muy de moda, vi personas comentando que eran riquísimas, estuve buscándolas y me costó conseguirlas porque de verdad no las encontraba hasta que al final las encontré, las probé y me encantaron. Y me encantaron tanto que me atreví a hacer una versión homemade. Aquí te voy a mostrar la galleta. Ok, esta es la galleta que vamos a estar preparando. De verdad que es una verdadera delicia. Si te gustan las galletas, si te gustan las Nutellas, si ya probaste las Nutellas Biscuit, que es el nombre comercial y te gustaron, quédate a ver este video porque te va a encantar. Antes de ir al paso a paso, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que comparto por aquí. Esta receta también la voy a estar publicando en mi blog, en mi página web marvycakes.com. Allá te voy a dejar la receta escrita con todos los detalles. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, arroba marvycakes. Vamos ahora con el paso a paso de estas deliciosas galletas rellenas de Nutella. Acompáñame. Comenzamos aquí con los ingredientes. Tengo ya el mise en place completo. Vamos a trabajar entonces con 170 gramos de mantequilla, que es 3 cuartos de taza de mantequilla, que es una barra y media de 113 gramos, que es la que conseguimos por lo menos aquí en Puerto Rico, pero en gramos saben que son 170 gramos. Tenemos un cuarto de taza de azúcar morena, ¿ok? Un cuarto de taza de azúcar morena, que son aproximadamente 45 gramos. Tres cuartos de taza de azúcar de confección, azúcar pulverizada, que son aproximadamente 85 gramos. Todas estas medidas en gramos y en tazas se las voy a dejar como siempre en la cajita de descripción, ¿ok? Tenemos por aquí dos tazas de harina de todo uso, ¿ok? Que son aproximadamente 300 gramos de harina. Tenemos un cuarto de cucharadita de sal, un huevo, una cucharadita de vainilla y un cuarto de taza de fécula de maíz o maicena. Estos son aproximadamente 30 gramos. Vamos entonces con el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la harina con la sal y la fécula de maíz, ¿ok? Aquí tenemos, mezclamos muy bien y lo vamos a dejar en reserva mientras batimos la mantequilla con el azúcar y los demás ingredientes. Esta mantequilla la vamos a mezclar con el azúcar, el azúcar morena y el azúcar pulverizada. Ok, vamos a mover esto bien y entonces esto lo vamos a batir con la batidora eléctrica hasta que se acreme muy bien. Recogemos aquí para integrarlo todo. Y entonces ahora le agregamos el huevo y la vainilla. Ok, miren cómo está bien cremosito. Ahora le vamos a agregar la harina cernida. Vamos entonces a trabajar con la espátula. para no bañarnos en harina. Ok, miren, aquí está ya bastante consistente. Vamos a ayudarnos con la batidora. Ya aquí está lista la masa. Ahora la vamos a estirar. La vamos a dejar enfriar para entonces hacer las galletitas. La voy a dividir en dos. Ok, una porción más grande que la otra. Ok, porque una porción me va a servir para las bases y la otra me va a servir para las tapitas. Entonces esto lo tengo que colocar sobre un papel de hornear. Yo me ayudo con las manos y entonces le voy a colocar otro papel de hornear y ahí voy a estirar. Ok, ya está lista. Vamos a tratar de estirarla lo más uniforme posible. Lo vamos a dejar como más o menos un octavo de pulgadas. No sé cuánto es el centímetro, pero yo se los voy a colocar aquí para que lo sepan. Más o menos un octavo de pulgadas, que no quede muy gruesa. Ok, lo colocamos en una bandeja y lo vamos a llevar por media hora a la nevera. Aquí ya tengo la masa lista. Está fría, ya lista para trabajar. Entonces, mire, vamos a trabajar con un cortador de galletas. Este es un cortador redondo de 2 y un cuarto de pulgadas, aproximadamente unos 6 centímetros. Ok, vamos entonces a cortar los círculos con este cortador y los vamos a colocar en un molde para cupcakes. Ahora vamos a cortar estos círculos. Esto está frío completamente y los vamos a colocar así fríos como están. Los vamos a colocar en la base del molde. No va a llegar hasta el fondo porque está frío, pero lo vamos a dejar allí y luego lo vamos a bajar. Cuando ya esté más blandito, lo vamos a bajar. Ok, lo bajamos con cuidadito. Ok, tenemos que trabajar la masa fría porque si no, se nos deforma. Ok, aquí está. Voy entonces a hacer los otros para completar los 12 que van en esta bandeja. Ahora, una vez que tenemos ya las tapitas, las bases, en donde van, vamos a pincharlas con un tenedor. Vamos a meterlos en la nevera unos 10 minutitos para que cuando lo metamos en el horno no se nos deforme ni nada y nos queden unas bases bellas. Ahora las voy a llevar a 350 grados de 15 a 18 minutos hasta que estén doraditas. Ya aquí están listas las bases, estuvieron 15 minutos en el horno. Ahora las voy a dejar que se refresquen un poquito para sacarlas y una vez que estén frías, que estén ya a temperatura ambiente, entonces las voy a rellenar con la Nutella. Ayudándome con un cuchillo voy a retirarlas. Miren cómo quedan, quedan como unas cestitas. Entonces las retiro de el molde y las voy a dejar refrescando para entonces rellenarlas. Ellas no se pegan, yo no le coloqué nada a la base, a estos moldes. Aquí tengo la masa para las tapitas. Voy a estar utilizando un cortador redondo de una pulgada y media, que son casi 4 centímetros, y un moldecito, un cortador de corazón. Ok, miren, aquí tengo 12. Entonces voy a cortar los corazones. Miren, ya todas tienen su corazón. Ahora voy a hacerle las galletas originales, tienen como unos puntitos alrededor del corazón. Y entonces le voy a hacer con un palillo. El palillo, la punta es bastante finita. Lo que voy a hacer es que le voy a cortar esa punta con una tijera. Ok, entonces con este palillo, vamos a presionar para hacerle los rotitos que tiene. Miren, miren allí. Ok, todo eso se lo voy a hacer a todas las galletitas. Ya aquí están listas, miren como quedaron. Ya están tomando formita su corazón, sus rotitos. Ahora las voy a llevar a la nevera por 10 minutos para que esa masa esté frita cuando la lleve al horno y no se me deformen. Miren, ya aquí están listas. Ahora las voy a llevar al horno a 350 grados por 15 minutos. Aquí ya están listas, las acabo de sacar del horno. Están bellas, doraditas, las dejé 15 minutos. Vamos a dejar que refresquen para colocarlas en una rejilla y entonces ya terminar estas ricas galletas rellenas de Nutella. Ahora las vamos a rellenar. Miren, aquí tengo la Nutella en una manga. Vamos entonces a colocar esto aquí. Ponerle su tapita. Ok, vamos a hacer la segunda entonces. Vamos a hacer esta. Voy a colocarle un poquito más. Porque la idea es que sobresalga. No que sea algo exagerado, pero que sí sobresalga. Miren. Queda bella. Lo bueno de hacerlas uno es que uno le agrega la cantidad de Nutella que uno a veces, si quiere mucha, muchísima Nutella. Definitivamente quedaron deliciosas. Miren, nada, nada que envidiarle a la receta original de las galletas rellenas de Nutella. De verdad que quedan bien lindas. Se me ocurre que si no quieres colocarle un corazón, le puedes colocar una flor. Pero de verdad, quedan muy ricas. Las puedes preparar en casa con los niños. Yo te aseguro que se van a divertir muchísimo. Ok, por esta semana me despido. Nos vemos la próxima semana. Me voy a quedar aquí saboreando esta delicia. ¡Gracias! ¡Gracias!